Hola a todos, en este tutorial les mostraré cómo hacer una cuenta pública en Snapchat. Primero, abre la aplicación de Snapchat en tu dispositivo. Inicia sesión en tu cuenta existente o crea una nueva cuenta si aún no tienes una. Una vez que estés en la pantalla principal de Snapchat, toque el ícono de tu imagen para acceder a tu perfil. Dentro de la configuración de la cuenta, desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción Crear perfil público y tócalo. A continuación, se te presentará una breve descripción de lo que implica tener una cuenta pública. Lee la información y asegúrate de entender las implicaciones. Si estás de acuerdo, haz clic en Crear. Y eso es todo. Ahora tendrás una cuenta pública en Snapchat y podrás compartir tus momentos y conectarte con nuevas personas. Recuerda que para ser elegible a un perfil público, el usuario debe tener 18 años o más y la cuenta debe tener más de 24 horas de creada. Si te ha sido útil este tutorial, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más tutoriales. Gracias por ver.